¡Hola! Soy Bash, y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy como ya es costumbre en el canal les traigo la review del capítulo 185 del manga de Jujutsu Kaisen. Así es, como recordarán el capítulo pasado tuvimos la presentación de Kashimo, el cual nos demostró su increíble poder. Lamentablemente el que recibió las consecuencias de esto fue el mismísimo panda. Por lo que sí, Kashimo destrozó sin ninguna piedad a nuestro pobre guerrero dragón. Y en este episodio veremos la continuación de toda esta situación. Así que sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno, el capítulo 185 sorprendentemente no lleva un título como los demás, sino que más bien está titulado Bye Bye. Haciendo referencia a la primera parte del episodio, que honestamente me encantó, aunque me hubiera gustado que no abarcara prácticamente todo el episodio. De igual manera ya estaremos comentando toda esta situación. Y bueno, ahora sí, como dije, continuamos el capítulo con un escenario bastante extraño. En donde se nos muestra a un pequeño panda, el cual está siendo golpeado por su hermano el gorila. Hasta que llega su hermana Triceratops a defenderlo. Efectivamente, esta es la representación de los tres núcleos de panda. Básicamente, esta es una representación de la relación entre los tres núcleos. Observamos como la hermana Triceratops es básicamente la hermana mayor y la que protege a panda de los abusos de gorila. Pero bueno, continuando con la historia, observamos una situación en la cual panda tiene una pelota navideña. Pero los amigos de gorila le dicen que si arroja esa pelota al río, podrá acompañarlos, sin que gorila haga nada al respecto. De esta manera observamos como panda, al querer estar junto a su hermano, decide arrojar esta pelota al río a pesar de que era muy importante para él. Esto rápidamente hace que gorila se moleste diciendo que por qué la arrojó, ya que era un regalo muy importante. Así que no debería haberla tirado tan fácilmente. A lo que panda dice que lo ha hecho porque quería jugar con su hermano mayor. A lo cual, en ese momento, su hermana Triceratops llega al rescate para proteger a su pequeño hermano. En este punto, observamos como la hermana Triceratops tiene una conversación con gorila al decirle que él es su hermano mayor y que debería protegerlo. A lo que gorila comienza a decir que él es demasiado mimado. Pero la hermana Triceratops le aclara que panda es un niño que nunca se molesta con él independientemente de todo lo que le haga. Haciendo que gorila recapacite un poco respecto a la relación de su hermano. Mientras tanto, gorila comienza a pensar después de lo que le dijo su hermana Triceratops. Pero mientras esto ocurría, observamos que gorila es despertado para ser llevado por un espíritu. El cual está haciendo referencia a Yaga. Y básicamente, esto nos está diciendo que Yaga se está llevando a gorila y a Triceratops. Explicándonos que al parecer ambos han muerto. Y es por eso que están abandonando a panda. Esta situación es terrible. Ya que gorila finalmente se da cuenta que tendrá que separarse de su hermano. A lo que también comienza a llorar. Deseando haberle podido regresar su pelota. Diciendo que ese niño no va a poder sobrevivir sin él. Ya que apesta en todo y por esa razón no puede abandonarlo. Pero el espíritu de Yaga le dice que eso no es así. Ya que los que se están quedando atrás son ellos. Efectivamente, básicamente se nos confirma su muerte. Gorila empieza a llorar de desesperación. Ya que como dije, quería regresarle su pelota a su pequeño hermano. Terminando esta escena con el llanto de gorila y pandas. Sabiendo que serán separados y ya no podrán estar juntos. Y bueno, como ya había mencionado. Básicamente, esta es una historia que tiene el objetivo de hacernos sufrir. De hacernos entender que estos tres hermanos serán separados para siempre. Y ahora panda es el único que continúa con vida. Aunque directamente no por mucho tiempo. Ya que ahora sí regresamos al escenario principal. Donde nos encontramos con un terrible espectáculo. Ya que como era de esperarse, Kashimo ha destrozado completamente a panda. Al grado de que solo podemos reconocer su cabeza. En este punto observamos como Kashimo menciona. Que al parecer panda sigue con vida a pesar de todo el daño que ha recibido. Dándose cuenta debido a que no ha recibido ningún punto por su muerte. Es en este punto donde Kashimo una vez más. Vuelve a tomar la cabeza de panda para decirle dónde está su cuna. Y en este momento observamos el escenario más perturbador. Ya que Kashimo con su arma toma la cabeza de panda para seguir interrogándolo. A pesar de esta terrible situación, panda dice que su boca está sellada. Sabiendo que su final está cerca. Esto también es realmente importante. Ya que sabemos que panda no dice nada. Debido a que sabe el peligro que esto puede significar para Itadori. Así que sin lugar a dudas, panda es alguien realmente honorable. De esta manera, debido a que Kashimo se da cuenta que panda no va a hablar. Dice que en este caso tendrá que asegurarse de que nunca puede volver a abrir la boca. Pero en ese momento cuando todo parecía perdido y se estaba marcando el final de panda. Aparece el mismísimo Hakari. Así es, esta última página vale todo el capítulo. Honestamente cuando vi esta viñeta en los spoilers me morí de la emoción. No lo puedo creer, fue realmente espectacular. Después de ver un escenario tan terrible como lo que estábamos viendo con panda. Sintiendo esa impotencia de que no podía hacer nada al respecto. Observamos la llegada del mismísimo Hakari God. Así es, esta llegada es una de las mejores que he visto. Porque realmente sentí una emoción tremenda. Y algo que me da muchísima risa. Es que incluso en esta situación Hakari suelta una broma. Preguntándole a panda si ha perdido algo de peso. Obviamente porque solo le queda la cabeza. De esta manera observamos que Kashimo se molesta un poco. Ya que si creo que se sorprendió bastante después de la llegada de Hakari. Para decirle a este que no haga que se emocione demasiado. Y bueno directamente este capítulo nos deja a las puertas de una batalla brutal. Entre Hakari contra Kashimo. La verdad es que este era el encuentro predestinado. Aunque debido a lo que estábamos viendo con Hakari. Se me hacía difícil que llegara a tiempo. Afortunadamente Hakari lo ha logrado. Y sin lugar a dudas ha hecho una entrada totalmente brutal. La he disfrutado muchísimo. Casi me saca una lágrima. Pero bueno vamos a comentar algunas situaciones respecto a todo esto. En primera instancia la situación de panda. Como sabemos siempre y cuando el núcleo de panda siga completo. Este va a sobrevivir. Sin importar que su cuerpo sea destrozado. Este puede recuperarse. Otro aspecto que llegué a creer. Es que posiblemente los tres núcleos. A pesar de que el gorila y el triceratops. Estén a punto de morir. Deciden unirse a panda para formar un solo ser. Creo que esto podría ser un interesante power up para panda en un futuro. Y así permitir que este ayude a Hakari en determinado momento. Creo que esto podría ser una posibilidad. O díganme ustedes lo que piensan. Pero bueno regresando con lo que realmente interesa. Kashimo contra Hakari. ¿Quién tendrá la ventaja? Honestamente Kashimo ha demostrado un poder espectacular. Y obviamente sabiendo que aún no peleaba en serio. Ya que panda no tenía el potencial suficiente. Para demostrar el máximo poder de Kashimo. Por otro lado sabemos que Hakari es uno de los hechiceros más poderosos que hay. Así que sin lugar a dudas. Esta batalla va a ser totalmente titánica. Algo que habíamos comentado anteriormente. Es que el dominio de Hakari al ser tan complicado. Y utilizar aspectos de la época moderna. Muy probablemente sea un counter perfecto para Kashimo. El cual directamente no va a tener ni idea. De lo que está ocurriendo en el dominio de Hakari. Aunque como recordaremos. El dominio de Hakari depende de la suerte. Y Kashimo puede seguir peleando con él. Incluso dentro de su dominio. Ya que mientras Hakari no obtenga un buen resultado. O una buena potenciación. Kashimo tendrá la ventaja. Además de que el propio Kashimo. Aún no nos ha mostrado su dominio. Aún así después de lo que le ha hecho a panda. Deseo que Hakari acabe con él. Y le regrese la masacre. Honestamente creo que este es el momento adecuado. Para que Hakari se luzca. Y demuestre su verdadero potencial. Así que sin lugar a dudas. Esta va a ser una verdadera pelea de titanes. Y me muero de ganas. Por ver lo que ocurre en el próximo capítulo. Pero bueno. Déjenme ustedes su opinión en los comentarios. Que les ha parecido este episodio. Creen que Hakari pueda derrotar a Kashimo. O por otro lado será su víctima. Algo muy importante. Es que si o si. Kashimo debe revelar su relación con su kuna. Y si no lo hace. Probablemente esto nos indique la derrota de Hakari. Ya que este debe demostrarnos si o si. Como es que está conectado a su kuna. Pero bueno. De esta manera hemos terminado el video. Me encantaría que me dejen su opinión en los comentarios. Y antes de despedirme. Quiero agradecer a todos los miembros del canal. Que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a la estadal mora. Luis Macosta. Carlos Cerrete Rocha. Emanuel Castro. Ernesto Albornoz. Alex Gamer. Armos. Rodrigo García. Roberto Pedrero. Fanny Morales. J. Daniel Alvarado. Soules. Y Bárbara Ninao. Y ahora si. Sin nada más por añadir. Adiós. Adiós.